Bueno, yo creo que esto está ya grabando bien, ¿no? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, gente linuxera, ubuntera? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de Yoyo Fernández en Yoyo308 en Twitter Grabando desde Ubuntu 20.04 LTS, Focal Fossa Y corriendo en mi pequeñito Slimbook One Tengo ya tres Ubuntu, como he comentado en otros vídeos, en tres máquinas distintas Hoy me encuentro en el mini PC de Slimbook, ¿no? En el Slimbook One Bueno, dicho esto, hoy os quería comentar una aplicación Hablar de un compañero que es un monstruo, es una auténtica figura Es un auténtico defensor del hino, genial hino, sobre el libre, amante de Ubuntu Sobre todas las cosas Bueno, pues es un tipo que trabaja en esto, no como yo Que yo solamente vagueo aquí en YouTube, hablando de cosas Y es un tipo al cual siempre os recomiendo visitar y probar su trabajo Porque hace un trabajo fantástico Se trata de Lorenzo Carbonell, más conocido como Atareao Aquí lo vamos a ver en su blog, ¿no? Atareao.es Os lo recomiendo de verdad porque este muchacho, este hombre, es un auténtico figura, ¿no? Desarrolla aplicaciones, empaqueta aplicaciones, hace podcast, hace auténticas maravillas en el blog, etcétera, etcétera, etcétera Bueno, pues este señor acaba de sacar una aplicación nueva para Ubuntu Digamos una especie de, una aplicación con la cual puedes hacer tus primeros pasos en este, en esta versión de Ubuntu, ¿no? En este sistema operativo Decir que no es necesario, él mismo lo dice en el, en el, en el post, que no es necesario ponerla, es al gusto del consumidor Y bueno, es una especie de recopilación de, de qué hacer después de instalar Ubuntu Pero dentro de una aplicación para que a la gente vaga, floja o a la gente nueva que viene Ubuntu Pueda, eh, eh, pueda a través de esta aplicación, pues hacer esos primeros pasos, hacer esas cuatro cositas, ¿no? Pues para dejar fino filipino el, el, el Ubuntu Si queréis escucharlo, le dais al play, escucháis a, al amigo Lorenzo, al amigo Atareao, contar toda la historia También podéis agregar, eh, el podcast en cualquier reproductor de, de, de podcast Ya sea en el teléfono móvil o ya sea en el escritorio Y bueno, aquí él cuenta, pues eso, la aplicación que se llama Ubuntu First Tips Ubuntu Primeros Pasos Yo entiendo que hay que ponerlos, los, además él se explica, yo, yo he escuchado el audio Y él, y él explica por qué se llama así, ¿no? Que yo entiendo que hay que ponerlo en inglés porque, bueno, es un nombre Más llamativo, más internacional, ¿no? Pues para todo el mundo Y bueno, ¿qué, qué se trata? Mira, aquí lo dice también, ¿no? Pues, eh, 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 dando vuelta el nombre Desde estar here, here, Lorenzo me pone unas cosas muy raras para mí en inglés Hasta llegar a Ubuntu First Tips, ¿no? Eh, 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 que él, que él piensa que es más adecuado, ¿no? Y bueno, pues le ha puesto Ubuntu delante Porque él, pues como bien explica por aquí Él, él piensa que es más adecuado, ¿no? Esta aplicación está pensada para Ubuntu En concreto para el sabor principal de Ubuntu, que es Genome, ¿no? Porque muchas de las cosas que vamos a ver en esta aplicación Son para retocar Para tocar aquí, tocar allí En Genome Eh, él mismo explica aquí lo que yo dije antes, ¿no? Que esta aplicación no es en absoluto necesaria Ni mucho menos se puede sobrevivir sin ella Eh, sin ningún problema Se trata de una mínima ayuda Para que, para los que siempre instalamos algunos repositorios Y aplicaciones por defecto No vienen a instalarse en Ubuntu, ¿no? El icono, pues bueno El icono, pues ha elegido el de Genome Las dos patitas Y, bueno, dos patitas dando pasos Los primeros pasos no tienen sentido, ¿no? Y que, bueno ¿Qué se puede hacer con esta aplicación? De, del primer paso Personalizar el doc Añadir, por ejemplo, esto de un clic Minimizar y maximizar En un clic en el doc Bueno, esto yo lo puse por mi cuenta Pero, bueno, también se puede hacer desde la aplicación Eh Aislar monitores Ocultar el botón de aplicaciones Personalizar escritorio, pues cambiando el tamaño de los iconos Calendario O modificar la apariencia El tema de privacidad El tema de repositorios El tema de aplicaciones Genome Witter, por ejemplo, al tiempo Etcétera, etcétera, etcétera No vamos a leerlo todo Sino que vamos a verlo in situ En vivo y en directo Como decía Emilio Aragón Y, bueno, si queréis instalarla Ya os digo Ya como él comenta Si tú eres veterano Y tú lo haces por tu cuenta Como yo mismo Pues lo haces por tu cuenta Si quieres tirar de la aplicación del amigo Lorenzo Pues tiras de la aplicación del amigo Lorenzo Pues la instalación es muy fácil Él tiene su repositorio en Launchpatch En la plataforma de Ubuntu Y, bueno, simplemente es abrir una terminal Agregar el repositorio de atareado PPA atareado, atareado Luego refrescar Actitude update Y luego instalar pues APT He dicho Que he dicho antes Actitude Sudo apt update Y sudo apt install Ubuntu first tips Si no queréis agregar El repositorio Como yo he hecho para el tutorial Porque Lorenzo Tiene muchísimas 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 Lo siguiente Re muchísimas Aplicaciones en su repositorio Muy buenas Si no queréis Agregar repositorio De una manera completa O podéis agregar repositorio Y la terminal Instalar esta Aplicación Simplemente Y luego Comentar Deshabilitarlo O podéis hacerlo De manera manual Como yo Pues entonces Si no queréis Pues hacemos esto Muy sencillo Que yo convido a Lorenzo Que si ve este vídeo Ojalá lo viera Que deje un acceso directo Aquí un hipervínculo Hacia Hacia su PPA Y no hay que hacer esto Pero bueno Copiamos PPA Tareado 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 Vamos a Google Pegamos Intros Tareado Aquí lo tenemos Ok Aquí tendríamos la aplicación Sobre la última página Está por la 1 Pues vamos a buscarla De manera individual Y vamos a bajarnosla Porque yo he visto Que no tiene dependencias Aparte Del paquete propio Y Ubuntu Fears Stips Su vida Hace 18 horas Ok ¿Cómo no la bajamos? No podemos Le pico Muy fácil No hay que No hay que Cundir No hay que Dejar que nos Cundar Que nos Abrace el pánico Nos vamos aquí Donde pone View Package Detail Details Ver los detalles De los paquetes En inglés Hay mucha gente Que me dice Tu inglés Espectoso No te da vergüenza Pues no Pues no me da vergüenza Habla tu mejor Bueno Nos vamos nuevamente Para allá Nos vamos nuevamente Para allá Hasta que veamos La U La U La U de Utrera Vamos para la feria Utrera ¿Qué pasa? Hombre Y aquí ya Vemos Ubuntu Fears Stips Le damos a la flechita El triangulito Y ya vemos Que se nos abre El desplegable Con los archivitos De configuración Etcétera Y nos bajamos El punto De Picamos Y descargamos Yo ya lo tengo descargado Así que me lo va a descargar ¿Ok? Bueno Una vez que lo tengamos descargado Lo vamos a ver aquí En En mi En mi En mi carpeta de descargas Este pone un 1 En paréntesis Porque ya lo tengo repetido Pero bueno Y lo instalamos con el GDB ¿Ok? No tenemos GDB Bueno Muy sencillamente Sudo APT Install GDB Yo ya lo tengo instalado Pero bueno Vamos a volver a Que también se puede instalar Con el centro de software De Ubuntu Le picas Y se te abrirá Con el centro de software De Ubuntu Pero yo soy más de GDB Me gusta más de Me gusta más GDB Y a mi me gusta Bueno Ya tenemos GDB Clic derecho Abrir con el gestor De paquetes GDB Ok Yo ya lo tengo instalado Me dicen reinstalar Pero aquí te saldría Un botón cico arriba Que pondría Que te tendría que poner Instalar Le dais a instalar Si yo le doy a reinstalar Me lo va a reinstalar ¿Para qué vamos a hacer eso? ¿No? Tonterías Ya lo tengo instalado Bueno Le dais a instalar Y ya está Si hubiera alguna dependencia Que no creo Te la pondría aquí Dependencia Le dais pa'lante 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 Y punto 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 Polota Bueno Ya tenemos instalado El Ubuntu First First Date First No First Step Primero paso Lo voy a decir en español Porque si no Es que me voy a liar Ahora lo vamos a buscar Vamos a poner aquí First Y ya nos sale El iconito Ya tenemos aquí Los primeros pasos Del amigo Lorenzo Atareado Y esta es su aplicación Que como veis Toma los colores de Ubuntu si lo estamos usando en el modo oscuro que es como lo uso yo y es una auténtica maravilla aquí vemos arriba antes de empezar vemos pues accesos a su web código, problemas, twitter, github donaciones acerca de y salir bueno yo os recomiendo que si os gusta el trabajo de Lorenzo sois habituales de sus aplicaciones si podéis, si está en vuestra mano si gustáis, le hagáis alguna donación porque este chaval auténticamente se lo merece y bueno pues aquí tenéis todo, Lorenzo Carbonell creado, documentado y traducido y el tema de la licencia ok y nos vamos aquí, pues bueno, que más podemos también ir a donde está el código por si queremos echarle un vistazo al tema este de de la aplicación y vamos a las capturas de pantalla en su github pues veamos todo perfectamente como está todo aquí documentado y vemos el código para que veamos a web libre aquí no hay ni trampa ni cartón podemos entrar a todos los archivos y gulismearlos ok pues venga vamos al lío bueno antes de empezar os comento que cuando hagamos alguna acción para confirmar esa acción yo no lo sabía o no me di cuenta cuando lo dijo hay que darle al botoncito aquí arriba donde pone aplicar todos los cambios ok si dejáis el puntero del ratón veis que sale una leyenda flotante aplicar todos los cambios lo descubrí por mi cuenta porque yo soy muy torpe y no y no me había dado cuenta bueno tenemos por categorías personalizar el doc personalizar escritorio privacidad repositorios y aplicaciones el tosido que no farte madre mía dentro de cada categoría cuando será mía tenemos pues todas las opciones en cada categoría en doc tenemos todo esto como por ejemplo posición del doc esta a la izquierda pues por ejemplo lo queremos poner abajo lo ponemos abajo pero ¿qué pasa? no se ha puesto abajo ¿por qué? porque hay que darle la ruedita de arriba a la izquierda aplicar los cambios ya la tenemos abajo qué feo queda abajo ¿verdad? no me gusta porque queda muy ancho entonces tendríamos que reducir la altura para que quedara mejor ¿no? la ponemos a la izquierda y aplico nuevamente fijaros qué facilidad qué cosa más bonita que simplemente dándole aquí con una aplicación tenemos acceso a un mundo inmenso de cosas que podemos hacer en nuestro Ubuntu con esta aplicación magnífica de Ubuntu primeros pasos creada por Lorenzo Carbonell como el aceite por cierto aceite de oliva alias Atareo y bueno tenemos pues la posición del doc habilitar la acción del minimizado por clic en el doc sería esto vamos a yo abro la de esa y para minimizarlo picando en el simple icono del doc ¿veis? ok a mí me sale habilitado porque yo la habité por mi cuenta con una orden en la terminal entonces ya este programita detecta que está habilitado y me sale marcado si no lo habilitáis y luego la ruedita reduce el tamaño del doc fuerza esquinas rectas ¿veis? las esquinitas que están redondeadas preciosísimas por si le queda recta pues hasta yo me gusta redondeadas aísla los monitores yo tengo solamente monitor multi-monitor ocultar el botón de aplicaciones que sería este ¿no? muestra el botón de aplicaciones en la parte superior también sería guapo ponerle quitar ocultar los favoritos ocultar las aplicaciones en ejecución bueno en personal no voy a probarlas todas simplemente voy a mostrar aquellas que hay ¿no? no voy a probarlas todas porque si no voy a volver aquí loco personalizar el escritorio tamaño de icono pues sería si tenemos los iconos en el escritorio yo no tengo así que nada ocultar el directorio ocultar la papelera yo tengo ocultado calendario mostrar el número de la semana lo tengo activo ya de por sí con la aplicación de retoques ocultar fecha bueno vamos veis aquí lunes 27 de abril activo ocultar fecha aplico cambios arriba a la izquierda ¡ay! ya no tengo la fecha ya no sé en qué día vivo ¡oh my god! hemos acabado el confinamiento ¿se ha acabado el corona? no lo sé vamos a ponerle a desactivar y que oculte y que muestre nuevamente la fecha mostrar el día de semana mostrar el porcentaje de la batería cuando será mía yo no tengo portátil así que no hay batería habilitar el escalado el escalado HIDPI fraccionado esto está aquí yo no sé si no lo tendré activo ¿no? porque como no está fondo de escritorio ¿dónde está esto del escalado? madre mía monitores no lo tengo se activa también desde aquí ¿veis? desde las propias de la propia configuración de Ubuntu de Genome pero yo no lo tenía activo lo tengo en el otro PC en el otro Ubuntu pues mejor ¿no? porque veis que aquí está desactivado se puede activar desde aquí pero Lorenzo nos lo deja también su aplicación para que sea si la usamos para que la tengamos a mano yo habilito el HIDPI por ejemplo le doy a activar ok y ahora me voy a las de estas y veis que ya está activado ¡qué maravilla! no me digáis que Lorenzo no ha hecho un trabajo tremendo ya tengo aquí el escalado fraccionario a 100% 125 150 175 y 200% y cuanto más acelero bueno ¿lo veis? perfectamente cómo funciona esta aplicación de la mía Lorenzo auténticamente maravillosa bueno vámonos aquí ¿y qué más? lo voy a dejar activado esto sí voy a habilitar el escalado por si como yo estoy de la vista malamente atrás por si tengo que aumentar un poquito ¿no? el de este el escritorio este ¿cómo se llame? en privacidad pues tenemos deshabilita la cámara el micrófono el sonido ocultar en identidad ocultar nuestra identidad en recuerda olvida el uso de las aplicaciones el histórico ¿no? que también hay cosas que están aquí que están aquí ¿no? por ejemplo en privacidad etcétera ¿no? hay muchas cosas que están aquí que es lo que te hace es que te las te las juntan en esta aplicación de los primeros pasos y ya está las tienes aquí todas más recogidas y no tienes que ir buscando en otro sitio ¿no? ¿qué más tenemos por aquí? olvida los archivos recientes esto sí me gusta a mí yo voy a activarlo no me gusta que yo cuando vuelva a buscar algo me salga me salga con R que soy andaluz una lista de recientes fuera activa borrar los archivos temporales borrar los archivos en la papelera eso por el momento lo voy a dejar así enviar estadísticas enviar problemas técnicos a Ubuntu o envío envía el uso de software aquí voy a dejar esto activado porque hay que ayudar a Ubuntu para cuando el sistema nos falla para decirle oye a ver si arregla esto canalla que me está fallando el envío no se lo voy a marcar ojo esto cada uno que lo use como quiera si activa algo o se arrepiente lo desactiva y punto ok bueno en repositorio esto sería más un poco más complicado ojo aquí cuidadito 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 cuidadín 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 ojo cuidado cobarde cuidadito porque aquí lo que va a hacer es meter repositorios de terceros aquí nos va a pedir la contraseña de administrador nuestra contraseña de usuario que funciona con sudo etc y vamos a agregar repositorios por ejemplo si queremos la última versión estable de LibreOffice si queremos el Groove Customizer complicado tocar el Groove si no entendéis ojo no recomiendo el repositorio de web UPD8 que parece que todavía estar activo no lo sé yo la web hace ya tiempo que está prácticamente muerta no lo sé FreeCAD Inkscape Obase Studio Handbrake Lutris Gene Blender Audacity Audacity está en su última versión si activas esto se te se te se te supongo yo que se te se te se te no sé que tienen tus ojitos que se te me vuelve loco bueno que supongo yo que te agregará este que es el el chino que Audacity es el el chavalillo chino que se encarga de empaquetar el punto de aquí y que la propia gente de Audacity pone en su página web no como repositorio UPP ha recomendado supongo yo que te agregará este ojo ya os digo aquí en esta en esta opción en esta categoría de repositorios mucho cuidado con lo que hacéis porque en fin aunque todo es confiable todo es software libre Audacity Blender Gene Lutris Handbrake etcétera 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 pero bueno a lo mejor nos arrepentimos luego no queremos repositorios de terceros todas estas aplicaciones se encuentran en Ubuntu los repositorios normales a lo mejor unas estarán en la misma versión y otras estarán en versiones inferiores aquí ya cada cual ojo cuidado cada cual es responsable de lo que hace ok yo no he agregado ninguno no he agregado ninguno porque lo que uso lo que uso como se llama lo que uso pues está vamos a ver vamos a hacer el intento de uno a ver lo que pasa no lo he probado no lo he probado voy a probarlo aquí con vosotros y con vosotras y con vosotras en directo no lo he probado voy a activar Audacity por ejemplo for example ok le doy a aplicar y aquí me pide como veis la autentificación o autenticación para comisorio para agregar el PPA veis la autentificación o autenticación es requerida para instalar PPA como yo he dicho que Audacity está en su última versión en los repositorios de Ubuntu normales no hay diferencia en este PPA pues lo voy a cancelar ok y ya está habéis visto ¿no? ojo cuidado 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 con estos repositorios que son sobre libre confianza pero a lo mejor luego pues arrepentís y bueno aplicaciones aplicaciones para instalar aquí me marcan las que yo ya tengo instaladas de por sí porque me las detecta ya digo en la primera vez que corro este Ubuntu primer paso no lo había corrido antes lo estoy corriendo ya sabes que me gusta hacerlo todo en directo en el vídeo por si luego me equivoco sale en el vídeo y si a ti no pues sale también si hago ridículo pues se ve claramente porque no suelo editar los vídeos tal como sale de simple game recorder van para YouTube y bueno luego a la gente pues pasa lo que pasa aquí me salen como activas las que yo tengo instaladas de por mí de por mí mismo que yo he instalado con la terminal y bueno y hay una serie de aplicaciones pues que podemos instalar mano que él considera que nos harían falta y que serían que serían de utilidad como blender como el cortafuegos Steam yo no juego para mí no me sirve pero bueno para quien juegue Filezilla el FTP Sushi esto no es que no invite Lorenzo a comer sushi en japonés es una cosa para Genome para el navegador de archivos de Genome como una vista es previa como tenía antes Finder de macOS Witter para el tiempo Genome Witter Geary Cafeine que es una latacita que se pone aquí arriba pues para que no entre el equipo en suspensión y el cliente de Twitter Core Beer ¿no? el pájaro núcleo núcleo pájaro Core Beer núcleo pájaro bueno él nos da esta lista que él considera que puede sernos útil y nosotros se lo agradecemos instalamos o no desinstalamos las que queramos las que están marcadas ya vuelvo a decir la he instalado por mi cuenta no desde aquí sino desde la terminal pero bueno acabo de instalar este programita primeros pasos y ya está entonces conclusiones finales que bueno que es una aplicación que te puede venir bien porque tienes muchas opciones recogidas en un solo sitio en este caso en este primer en esta aplicación de primeros pasos para Ubuntu y las tienes cómodas ¿no? las tienes muy muy a mano es totalmente totalmente de confianza Sagual Libre totalmente de confianza al desarrollador Lorenzo Carbonell amigo atareado de Valencia si no me equivoco y bueno es un chico muy activo en el tema de GNU Sagual Libre etcétera 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 pero bueno lo mío es otra cosa no soy desarrollador por desgracia ya me gustaría simplemente soy charlatán en el buen sentido de la palabra se entiende no quiero engañar a nadie con mi palabrería cuando será mía y otro punto a tener en cuenta bonito para usarla es el icono las dos patitas del logo de GNOME así que bueno nada más simplemente espero que esto os haya sido de utilidad Ubuntu First Tips Ubuntu primeros pasos del amigo Lorenzo atareado dejaré su artículo en en de este como se llame su artículo en en la caja de comentarios del blog y os convido siempre los que uséis Ubuntu a visitar con frecuencia su página bueno atareado punto es que tiene multitud de cosas multitud de 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 tutoriales aplicaciones postca pam 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 etcétera 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 todo siempre pensando en nuestro beneficio y en cómo aumentar nuestra 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 productividad si nos dijera cómo aumentar nuestra cuenta corriente ya sería la leche ¿verdad Lorenzo? venga yo desde aquí mi agradecimiento al amigo Lorenzo un abrazo y bueno él y yo hemos hablado en cuatro ocasiones y desde aquí le mando un saludo un abrazo y le doy las gracias por estos maravillosos software que nos hace y por este estos maravillosos aportes que hace a Genolinus el software libre a Ubuntu etcétera 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 yo yo 308 en Twitter si te ha gustado el vídeo compártelo si ves a Lorenzo dile que he hecho un vídeo de su obligación como está muy atareado cogeáis captáis captáis el chiste como Lorenzo atareado como está muy atareado no creo yo que se dé cuenta del vídeo que vea el vídeo pero bueno si alguno se lo dice mira que el yo-yo es el calvo ese habla de ti pues ya está para bien por supuesto ya no lo digáis que he dicho nada malo porque no lo he dicho bueno si te ha gustado el vídeo compártelo suscríbete a mi canal activa la campanita para que te avise de nuevos vídeos consejo de última hora no te pases a Ubuntu si no quieres no es porque yo haga vídeos de Ubuntu no quiere decir que tú también te tengas que venir a Ubuntu si te gusta Debian si te gusta KDN1 si te gusta Plasma OpenSUSE Fedora usala que te guste simplemente ya está es que me han mandado privados me lo han vuelto a repetir que ya me quiero que ya me quiero que ya me quiero no hace falta que bueno que si no quieres simplemente si te gusta pues te vienes y ya está y nada más comparte el vídeo no solamente me dejas comentarios yo lo agradezco de corazón pero luego en tus redes sociales compártelo también para que llegue más gente para que la gente se entere del buen trabajo que hace Lorenzo Carbonell alias en la tarea así que compártelo por toda tu red en tu blog en tu foro en la tienda del chino donde quieras y venga nos estaríamos viendo Yoyo Fernández Yoyo308 en Twitter y en mi canal en mi blog perdón salmarejogueek.com nos vemos chao